Sí, chicos, den una vuelta. No, señora, ¿por qué se piensa que yo estoy así por el camión porque está el vidrio roto? Me parece que no, porque me llevaron toda la plata, señora. Y a mí me la descuento. Vos estás muy nervioso. Pero ¿cómo no voy a estar nervioso, señora? Yo por eso te voy a preguntar ni vos me contaba. Yo no me voy a poner nervioso porque me romperon el vidrio. Yo lo que quiero saber, porque nadie me sabe explicar cómo... La policía, todo bien, porque... ...cómo se desencadenó el hecho. Yo lo que quiero es que vos me vayas contando. Pero le he llevado la cabeza, señora. ¿Vos estabas hacia el camión también? Porque bajamos los dos y otro día el pedido. Cuando él termina, yo me voy por el camión. ¿Mesula? Vos le estabas esperando a él que él quede en los supermercados. Le tocan bocinas, sale y está. Este uno esperándolo ahí y el otro... Ya te llamo. Dame un segundo. Lau, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Quedate tranquila. Lau, escuchame. Estoy bien, me aprobaron. Estoy bien. Ahora te llamo. No hay novedades del otro que se fue caminando con la plata, ¿no? ¿Para qué es la ocupación? Que nosotros tenemos primero que salvaguardar la vida. ¿Me explico? Entonces, vamos a cargarnos primero de las vidas de las personas. Tenemos un policía herido y otra persona herida. Vamos primero por eso. Después, el resto de los materiales pide solución. El caso de policía ese fue terrorífico para mí. Levantando el suelo, tirado como estaba. Para mí lo vi como muerto. Fue una cosa de terror. De terror. Así que bueno, chicos, no tengo nada para contar. paso lipstick. Acá tengo otro. Man 4. Lo específico. M Employee. Abar скintendente. Eso aspegamos awa. La calle tiene que encontrar enarenta. Bertrand. Loitsu es el día de esa sala. льf acesso al carrá no se quedó ni todavia. Uh, aquí порtó todas todas las粉ussen. Gracias por ver el video.